Rusia, el ruso como diría Zarzov, está imparable en el campo de batalla y es que hoy han aparecido unas imágenes que son muy llamativas y vendrían a reflejar el poder devastador y con puntería que tiene la federación. Vamos directamente a las imágenes y es que hoy precisamente se mostraba en imágenes, como digo, las llegadas de cuatro bombas FAP a distintas posiciones de la Fuerza Armada Ucraniana en una línea de trincheras que tendrían configuradas, que tendrían construidas en torno a la zona norte de Lipsy. Estaban impidiendo el paso de los rusos y ahí tenéis lo que hicieron las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación. Es muy llamativa esa imagen porque desde luego demuestra la tremenda puntería que tienen estos dispositivos. Algunos se jactaban de que eran bombas que ni con los módulos de planeamiento y guía tenían puntería, tenían acierto, pero las imágenes son muy reveladoras y denotan golpes importantes que se producen día sí y día también. Pero además tenemos que tener en cuenta que los rusos no solamente cuentan con esa terrible arma, sino que cada vez más desarrollan nuevos tipos de bombas. Concretamente, hace bien poco se informaba también que los rusos habrían desarrollado y estarían empleando con bastante asiduidad una bomba denominada D-30SN, que es una bomba que tiene ya en sí el módulo de planeamiento y guía. Ahí tenéis como había.hub venía a confirmar su lanzamiento hace escasos días, creo que fue el 24 de mayo. No es la primera vez que se utiliza ese tipo de arma, pero cada vez la vemos con mayor frecuencia en el campo de batalla. ¿Y qué es lo que producen esas bombas? Pues pérdidas obvias en el enemigo, pero también influyen en la moral de combate de la Fuerza Armada Ucraniana. Concretamente, más de 70 soldados de la Fuerza Armada de Ucrania se rindieron a los militares rusos en los combates por la aldea de Berestovoy, en la zona oriental de Kharkov. Así fue informado a la agencia rusa TASS por Víctor Vodoltásky, que es diputado de la Duma Estatal por la República de Luján. Asimismo, hoy también el Ministerio de Defensa ruso afirmaba que se habría producido la total y completa liberación de Ivanovka, el asentamiento que está un poquito más al norte de Berestovoy, también en Kharkov. Y hoy el Ministerio de Defensa ruso también afirmaba que sus fuerzas de cohetería estarían desempeñando una labor fundamental para interrumpir las maniobras en la retaguardia ucraniana. Concretamente, hoy el Ministerio de Defensa ruso, en su cuenta de Tegrán, afirmaba que los equipos del sistema de lanzamiento múltiple Huragán atacaron un convoy con municiones y efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El reconocimiento aéreo ayudó a identificar al enemigo. Desde arriba se pudieron observar los movimientos sistemáticos del grupo de militares y equipo militar. Vamos a ver las imágenes que nos facilitaba el Ministerio de Defensa ruso, como digo, en su Telegram. Ahí tenéis el Huragán, el lanzador de cohete múltiple pesado ruso, junto con el Tornado, de lo mejorcito que tiene. También está el Schmerz, son los tres insignes más importantes que tiene Rusia. Ahí veis cómo el poder de fuego del dispositivo es atronador. Bueno, pues ahí estaban los rusos interrumpiendo una maniobra en la retaguardia ucraniana. Espectacular todo el poder armamentístico que están desplegando los rusos. Ya no solamente con las FAP, que son las más llamativas porque pueden llegar más profundo, pero en definitiva es todo un conjunto. El Ministerio de Defensa ruso afirmaba que el alto alcance y la gran área de destrucción de los huragán permiten utilizarlos para llevar a cabo una guerra de contrabatería eficaz y atacar posiciones de retaguardia enemigas, interrumpiendo la ruta de suministros de los militares ucranianos. Y cuando Ucrania intenta sacar un poquito la cabeza, levantar el ánimo, pues los rusos se la terminan pateando en el sentido militar de la expresión, entiéndase menos. Y es que hoy un avión ucraniano MiG-29 fue derribado al suroeste de Bovchans. Fue derribado por un sistema de defensa aérea rusa S-400. Vamos a ver las imágenes porque, a diferencia de lo que hacen los ucranianos, bueno, pues los rusos suelen mostrar imágenes y no imágenes generadas por videojuegos, ¿no? Que en los últimos días también ha sido muy llamativo como los ucranianos decían y afirmaban que habían derribado su 25, pero lo escenificaban con imágenes de videojuegos, ¿no? Quien sabe, entiende, como diría aquel. Y bueno, todo esto, en definitiva, viene a dejar entrever la mala situación que estarían teniendo las tropas ucranianas ahora mismo en el frente. Y a mí me llama la atención que con esa mala situación sigan queriendo los políticos ucranianos inmolarse, seguir inmolándose contra la federación. Fijaos lo que nos decía hoy el canal pro-ucraniano alternativo Legitini. Nuestra fuente informa que Zelensky no ha abandonado la idea de preparar una ofensiva de otoño de la Fuerza Armada de Ucrania con reclutas que deberían ser reclutados en verano y entrenados en un mes y luego lanzados directamente a la batalla. Bueno, pese a la catastrófica situación que tiene en el campo de batalla Zelensky, va a lanzar esa ofensiva para Merced y mucha gloria de Biden y compañía. La principal baza con la que cuenta Zelensky es el número de soldados de la Fuerza Armada de Ucrania lanzados simultáneamente a la batalla, ¿no? Según la idea de la oficina presidencial, esto debería traer resultados territoriales a costa de decenas de miles de vidas de los soldados ucranianos. Biden estará encantado de recibir tal regalo para las elecciones. Después de esta exitosa ofensiva, porque bueno, la oficina presidencial de Ucrania creerá que va a ser exitosa. Cuenta con esto, como afirma Legitini. Después de esta ofensiva exitosa, es posible negociar, ya que todo el mundo comprende que Ucrania se convertirá en una costosa maleta sin asa. Bueno, esto es si les sale bien. Si les sale bien, habremos inundado el campo ucraniano con cadáveres, pero no habremos roto en algún punto las líneas rusas, ¿no? Si les sale bien, ¿eh? Si les sale bien. Que yo no lo creo, pero bueno, si les sale bien. Y si les sale mal, ¿qué pasa si te sale mal? ¿Los rusos se van a comer un golpe y después que, cuando esté Ucrania tendida en el terreno, se van a quedar de brazos cruzados o irán más allá? Claro, es que aquí, si me sale bien, acumulo toda mi fuerza allí, visto a los rusos y le rompo el frente y avanzo un poquito y me siento a negociar. Pero ¿y si te sale mal? Ahora, la iniciativa la tendría, por lo tanto, Rusia. ¿Se va a sentar a negociar? Una vez que te ha salido mal la jugada, bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero Ucrania, mientras tanto, se contenta con fastidiar, importantemente, a la federación por mandato de sus aliados, entre comillas, aliados occidentales. Y es que ayer, por la noche, se extendió el rumor de una fuente del GUR, provenía todo, que, según la cual, drones ucranianos atacaron la estación de radar Boronet-M, en la región de Uremburgo, dentro de la propia federación rusa, ¿no? Que se encuentra a más de 1.800 kilómetros de la frontera con Ucrania. Bueno, al principio era un rumor, pero finalmente se ha terminado por confirmar. Hemos de decir que esta estación de radar es de las críticas que tiene Rusia, ¿no? Que sirve para detectar las amenazas estratégicas que provengan contra la federación, hacia ella, ¿no? Así que, bueno, finalmente, esta mañana, dada las imágenes satelitales, se ha podido confirmar ese alcance. Presumiblemente parecen rastros de fuego, como si se hubiese producido un incendio en esos puntos concretos. Y hemos de decir que son estaciones de radares que Rusia tiene repartidas por todo su territorio, ¿no? A lo largo y ancho. Ahí estáis viendo en rojo, en un círculo rojo, la que fue atacada hace escasos días. Hace cinco o seis días fue atacada, la que estáis viendo en rojo, en la ubicación próxima de Krasnodar, ¿no? Al sur oeste de Rusia. Y fijaos que la que ha sido atacada actualmente ha sido la que estáis viendo en un círculo azul, en Orenburgo. A 1.800 kilómetros, como se desprenden de las imágenes de la frontera ucraniana. Cuidadito, porque estos radares son unas instalaciones críticas para Rusia, ¿no? Como firmaban las distintas fuentes, esta estación forma parte de los radares fijos de largo alcance sobre el horizonte de Rusia, que están diseñados para detectar objetos espaciales y aerodinámicos, como misiles balísticos y de crucero. Es decir, otro golpe a la infraestructura nuclear de la federación. Así que, bueno, esta supuestamente le habilitaría a Rusia a utilizar sus armas nucleares. Esperemos que no pase, pero, bueno, ahí está ese dato. Por parte de los rusos se está omitiendo un poco y por parte de los ucranianos de manera oficial. Me refiero, también se está omitiendo. Todo lo que tenemos es de manera extraoficial, tanto por parte de los rusos como por parte de los ucranianos, ¿no? Recordemos que en el ataque anterior, del 23 de mayo, el senador ruso Dmitry Rogozin acusó entonces a Estados Unidos de participar en el ataque y dijo que se responderá plenamente. Así que no sabemos cómo acabará todo este tema de los radares, pero desde luego que sigue increciendo. No se trató de un hecho aislado sin más. Están atacando la infraestructura nuclear crítica de la federación. Bueno, ya sabemos cómo son estas líneas rojas. Y también hemos de decir que en las últimas horas se ha producido un hecho verdaderamente insólito. Hay personas que se están riendo de este acontecimiento, pero yo le doy mucha significancia, ¿no? Por el trasfondo que tienen las cosas, las palabras de los interlocutores, ¿no? Concretamente, en esta ocasión Zelensky ha acusado a Occidente. La ha acusado de la siguiente forma, en una entrevista grabada, ¿no? Que es esta. Por si lo queréis comprobar vosotros mismos, pues esta es la entrevista a la que nos vamos a hacer referencia. Bueno, en una parte de la misma dijo que Putin sabía que no le pasaría nada por provocar la guerra de Ucrania. Lo que significa que hubo algunos diálogos con otros países. Está acusando a los países occidentales de conchavear con Putin para decirle que no le pasaría nada si atacaba a Ucrania. Y dice Zelensky que no quiere ni pensar en esta posibilidad porque entonces esto no es una asociación, sino un juego a espaldas de uno. Y esto es una traición, una traición total, afirmó Zelensky. Bueno, algunos han dicho directamente el payaso de Zelensky, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo creo que en realidad entraña una realidad mucho más perniciosa para Ucrania, ¿no? Y es que en definitiva este país ha sido llevado al matadero contra Rusia. Era ese el objetivo último de la creación ucraniana en los términos en los que fue creada a partir del 2014. Atacar a Rusia, ser el enemigo de la federación y ser el baluarte de la OTAN contra la federación. Y para eso es para lo que estaba destinada. No es que en Occidente le hayan autorizado a Rusia a atacar y ya está, ¿no? No es que haya habido una traición, sino que todos sabían que Ucrania era el punto elegido por propios y extraños para la conflagración. Así que nada, por mi parte me despido de todos vosotros y hasta esta noche.